...veteranos de la Fuerza Armada, y ya van a ser presentes algunos ex-miembros veteranos también de combatientes del FMLN. El motivo de la pieza es que ellos me han solicitado que pueda, pues, hacer un decreto y con el mayor de los gustos, que busca, de alguna manera, derogar la actual ley y volver a lo que era propolito. Ya que, por una mala gestión de los actuales representantes que ellos tienen, tanto como FMLN, como ex-veteranos de la Fuerza Armada, prácticamente les están incumpliendo todos los beneficios que ellos tenían. Incluso este fin de año nos recibieron una pequeña porción de su pensión, que consistía en un aguinaldo que les daban. Ellos se han abocado al Instituto para que pueda resolverles, pero tanto los representantes que tienen ellos de la Fuerza Armada, como los del FMLN, no les han dado respuesta alguna y hay preocupación en ello. Así es que nosotros vamos a apoyarlos con la pieza para que puedan, pues, tener alguna resolución favorable por parte de la Asamblea. Y ojalá el INAVE, que es el Instituto, que vela por ellos, pues, pueda tomar cartas en el asunto, porque realmente los que me acompañan son lisiados de guerra. Todos ellos tienen alguna lesión durante el conflicto armado. Y quizás el sector, de todos es el sector más vulnerable los que sufrieron alguna lesión durante el conflicto armado. Personas lastimosamente en silla de ruedas, algunos de ellos con heridas en sus cuerpos y todavía con problemas grandes. Como sociedad tenemos una deuda moral con todos ellos y como gana los vamos a apoyar, como siempre lo hemos hecho. ¿Y el mayor que podría hacer con ustedes? ¿Cómo se ha podido presentar el trámite? Pues no sé, yo lo voy a presentar aquí en la ventanilla para que se le dé el trámite correspondiente, porque así debe de ser. Y vamos a esperar algún resultado favorable. Ministro, disculpe, ¿qué se podría hacer también con ellos y estoy hablando allá afuera con respecto a que el FMLN, cuando ganó Mauricio Funes, empezaron a notar gente que no era excombatiente? ¿Cómo se puede subsanar? Muy buena pregunta. Hay excombatientes en este momento de 22, 23 años, cosa que no puede ser. El conflicto armado terminó ya hace mucho tiempo, hace más de 30 años, por ahí más o menos. Y desgraciadamente la lista se engrandeció por gente que no es excombatiente. Entonces, para poder resolver eso debería de haber una depuración. Y lo que hicieron en este gobierno, en estos gobiernos del FMLN, fue meter gente que no realmente, que no. Hay gente con dobles beneficios también. Y entonces, al final, los más desvalidos, los que tienen más necesidad, y es por lo que estamos abogando en este momento, es por ellos que son veteranos, con alguna lesión física, que les ha prácticamente dado vuelta a su vida, para obtener una vida normal como cualquiera. Entonces, creo que hay que ser un poco empáticos con ellos y tener, pues, esa solidaridad, principalmente con ellos que pertenecieron a la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que yo le voy a exponer al dictado? Porque a mí, en 2009, 20, desde el primer edificio, me dijeron que me anotaron. Por eso es que yo le hacía esa pregunta. Y yo no he sido competente ni veterano. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo metieron gente. Y seguramente hoy en día todavía le siguen quitando parte de eso, como una cuota. Entonces, esas cosas no pueden seguir en el país. Bueno, de alguna manera, esto ha llevado un proceso de revisión. Y la verdad es que ha afectado. Puede ser que la reforma haya sido positiva, pero, desgraciadamente, lo que yo he señalado, y lo he venido señalando también, es que los representantes que se han eternizado en lo que hoy es el INAVE, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN, tienen 14 años de estar ahí. Y prácticamente no velan por los intereses de ellos. Por ejemplo, el exdiputado del FMLN, que está en el Instituto de Seudónimo Pepe, que es el que sale marchando en contra del presidente. Ellos no. Yo quiero hacerles armeras. Este grupo no marcha en contra del presidente, ni se han tomado calles. No son de aquellos que aparecen con las grandes barbas. Este grupo son gente totalmente apartada. Además, ellos tienen una lesión en su cuerpo, que no les permite, además, no está de parte de ellos estar en contra del gobierno, sino que están en contra de cómo se está manejando también el instituto que tiene para ellos el bienestar. Entonces, si hicieran una buena aplicación de la ley, pues indudablemente que funcionaría. Pero han dejado de interesarse por ellos, sino que se interesan solo por ellos como directivos.